Este día nos pertenece y quiero comenzar felicitando a los y las estudiantes de la clase 2016 que se gradúan hoy. No habrán ganado ventajas, ni comodidades o privilegios, pero se han ganado el respeto de todo un país hastiado de la corrupción. El grado que hoy se les confiere evidencia el gran valor y sacrificio del que ustedes son capaces para obtener esa libertad. Y ahora vamos por más. Lucharemos por una vida digna. Les felicito a cada uno de ustedes. ¡Gracias!